La Mega News. Actualidad, tendencias y todo el mundo del entretenimiento. La Mega News. The Flash, una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics, sigue contando detalles que ilusionan con ver una nueva y prometedora etapa de personajes como Superman, Batman, Wonder Woman y el mismo Flash, que será crucial en futuras historias. La expectativa por la película ya había crecido cuando se dijo que Michael Keaton, quien interpretó a Batman en las dos películas dirigidas por Tim Burton en 1989 y 1992, volvería a ser el superhéroe enmascarado, esta vez para la cinta sobre The Flash. Por ahora solo se conoce que la película arrancará su producción en 2021, por lo que su estreno llegaría en 2022 si la emergencia generada por la pandemia del coronavirus lo permite. Conocida como una de las estrellas de más rápido crecimiento dentro de la nueva generación de artistas urbanos latinos, Mariah Angelic ingresó por primera vez a la lista global top 50 de Spotify con el maquinón junto a Karol G. Esta canción que celebra el empoderamiento femenino también explotó convirtiéndose en uno de los videos de música latina más vistos globalmente en YouTube y cuenta con más de 90 millones de reproducciones combinadas en tan solo tres semanas. Rápidamente posicionándose entre las mejores canciones de 2021 hasta la fecha. Siguiendo los pasos de su compatriota J Balvin, Maluma acaba de realizar un acuerdo para lanzar una línea de ropa con Balmain, una de las marcas de alta costura de mayor prestigio internacional. Solo para darnos una idea del nivel de esta casa de moda francesa, la única artista que ha realizado un acuerdo de esta naturaleza con ellos fue nada más ni nadie menos que la cantante Beyoncé, quien trabajó con Balmain en 2018. El diseño de esta línea exclusiva de ropa fue trabajada por el artista junto a uno de los directores creativos de la firma, creando una colección de artículos de vestir inspirada en el álbum Papi Juancho del artista e influenciada por la moda de los años 80. La Mega News La Mega News La Mega News La Mega News Gracias.